Cuando acuda al Hospital Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social para una cita médica, visitar a un familiar hospitalizado o esperar a un médico para conocer la condición de salud de un familiar y tenga que esperar, ya puede pasar al Rincón de la Lectura, un espacio donde podrá encontrar libros que le ayudarán a promover la lectura y mitigar la ansiedad. Va a beneficiar a nuestros pacientes y a sus familiares cuando se acercan a nuestras instalaciones para mitigar un poco la ansiedad y también para promover el hábito de la lectura que al final de cuentas va a aumentar el acervo cultural de todos nuestros ciudadanos. Libros pones, áreas donde el paciente pudiese recoger libros para estar leyendo o revistas mientras quedaba la consulta. Inclusive mencionaba el Dr. Lau que los pacientes se podían llevar el libro a su casa y regresarlo nuevamente. Vamos a probar a la comunidad para ellos, son responsables en esa forma. Este espacio es coordinado por el equipo de atención al asegurado de este hospital y se ubica en la entrada principal del Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández. Se va a realizar en todas las consultas externas, la unidad de hemodiálisis, el hospital en general para poder ayudar a mitigar las ansias del paciente al momento de ser atendido. Caja de Seguro Social